Recuerda que estuve leyendo Ya Hay mentes claras, personas difusas Y gente que nos vale más Hay mercenarios, personas ilusas Y gente que no quiere estar Hay delincuentes de terno y de balas Hay seres que viven de amar Hay muchas damas que andan sin blusa Por llevar comida al hogar Aprendo, no hay caminos rectos Pero aún no entiendo Por qué ir hacia atrás Si todo pende de un hilo A que uno vino Se sabe acortar No sé si no llegó O si ya se fue Hoy somos libres de querer No sé si no llegó O si ya se fue Hoy somos libres de querer Hay diferencias Hay puntos de encuentro Y me gusta que nadie sea igual Si caen gotas del ojo y del cielo Es que hay algo que rompe el umbral Somos millones y estamos molestos Sin miedo a decir la verdad Nuestra sonrisa y los pies en el suelo No quitan ver que algo anda mal Aprendo, no hay camino recto Pero aún no entiendo Por qué ir hacia atrás Si todo pende de un hilo A que uno vino Que no se sabe acortar No sé si no llegó O si ya se fue Hoy somos libres de querer No sé si no llegó O si ya se fue Hoy somos libres de querer No sé si no llegó No sé si no llegó O si ya se fue Hoy somos libres de querer No sé si no llegó O si ya se fue Hoy somos libres de querer Poco a poco empezamos la guerra Y nuestra bomba no contaminan Estamos unidos entre la miseria Y nos unidos como las córmicas Nuestro grito cremese en la tierra Por tener aunque sea nuestra vida Y como estamos nos duele Hoy peleamos a que así nos diga ¡Gracias!